¿Cómo me gustaba esa cabrona, güey? Oh, yeah, yeah, yeah. Esa season... Summer. ¿Sabe cómo chingados, güey? También hay otra que... Que ahora miro, güey, y se me... Dije, oh, damn, esa mamá está bien acá, güey. Y al papá siempre lo hacen bien pendejo, güey. Fíjate, güey. ¿Sabes quién es ese show, güey? Es de Nickelodeon, güey. No, Nickelodeon. Creo que sí, güey. Se llama Henry Danger, güey. Y mi morrito lo miran, güey. El creador es... Pero está doliendo un chingo de comerciales de que ya se acabaron, no sé. Fuck, dude. Le van a crear un chingo de pendejadas, güey. Porque ahora van a sacar más héroes y él va a ser el mero, mero. Dude, le van a exprimir, güey. ¿Sabes quién es el pinche creador de esta mamada, güey? Es el pinche... Holy shit, what time is it? Es... Es el pinche gordito ese que... Que está acusado sospechosamente, güey. Yeah, el pinche fetichismo y todo ese cabrón. Ese, güey, es el creador de ese pinche show, güey, ¿no? No mames, con razón lo protegen, güey. Güey, pinches éxitos, güey, que se avienta, güey. So, anyways. Ese cabrón, güey, como que ya le bajó de huevos, güey, porque yo no he visto nada de pendejadas así, güey, en ese show. Pero sí he notado ciertas cosas, güey, porque me pongo a ver el show con mis morritos, güey. He notado ciertas cosas en ese show, güey. Por ejemplo, la mamá, güey, cuando... por varias ocasiones, güey, se va a jugar tenis, güey. Y como que los chistes están bien fucking ocultos, güey. No es chiste, güey. Simplemente como que te hace imaginar, güey. Y el pedo es, por ejemplo, es esto, güey. El papá, güey, es un pendejón. Siempre está de que mira una mosca y vuelta. Ah, 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 una mosca, una mosca. Ah, y la quiero matar. Y se la pasa matando la puta mosca todo el pinche show, güey. Y la mamá, pinche mamazota, güey. So, en esta ocasión, güey, se fue a jugar tenis, güey. Y el pedo es de que se fue con su entrenador privado, güey. Y el pedo es de que, oh, ¿qué, dónde está tu mamá? Y el malo, güey, del show, güey. O el enemigo, no sé qué chiste. Siempre tienen que capturar a un enemigo, güey. Lo que hizo, güey, laqueó, güey, a la mamá, güey, en un tren, güey. En un vagón, güey. Y nomás, todo el puto show se la pasó en el puto vagón, güey. Que no paraba, güey. Y la tenía atrapada, güey. Y le dice, oh, my God, I'm so bored. Y todo el pedo y this and that, right? ¿Y con quién crees que la atrapó, güey? Con el entrenador privado, un pinche moreno de 6'8", caray. Y todo un mamá. Y ahí la tiene la señora, el pinche vato, el entrenador, güey. Así la tiene entrenando, así, agarrándole la mano por detrás. Oh, ya estoy, ya estoy. Y en el pinche vagón, güey. ¿Cómo? Y ahí está, güey, nomás. Y luego el papá. Oh, your mom está atrapada con su entrenador. Y ahí sale. Y dije, holy shit, este cabrón. Y ahí está enseñándole en el vagón, güey. El vato así agarrando la mano por detrás, güey. Sí, sí. Yeah, dude. Dije, este cabrón, como no pudo, no pudo sacar sus maniacadas de una manera, güey, que nomás en su mente, yo creo que dice, oh, voy a ponerla que se esconde, que no esconde. Sí, sí, sí. Sí, lo corrieron, se me hace. Ah, que no sé, güey, pero alguien lo ha. He escuchado, porque cuando ya se vino todo el pedo, que dije, ¿sabes qué? I can't have you around, güey. Es un chingo de acusaciones. Dude, la cosa es de que el que la hizo ahí, entonces está aventando sus, tal vez dejó su pinche librito, así como tu librito de notas, güey. O sea, no mames, güey. Yeah, es que ya cuando empiezas a ver todo, dices, Jesus, este güey. Es que, es que no mames, güey, no. Es como, es cierto, güey. Es como, por ejemplo, eso, ¿no? Como lo del Tarantino, ¿no? Que tiene fetichismo con los pies en shit. Ya como que ahora ya te abrió la pinche mente, güey. Como, como, era un pinche mundo que desconocido para, como para mí, para ti, o para muchas personas, ¿no? Como que no hablaban de eso. Sí, güey. Son muchos fetichismos, un chingo de pendejadas, ¿no? Pero, cuando tú estás siguiendo a un cabrón, güey, como Tarantino, güey, y eres fanático de sus películas, güey, como que te empiezas a meter, no en el mundo ese, pero ya eres familiarizado, güey, a ese pinche tema, ¿no? Y ya te empiezas a dar cuenta, güey, porque ya, ya tu pinche, tu ojo ya está abierto, güey, para captar ese tipo de, de, de situaciones, ¿no? Y de pinches intenciones, güey. So, la cosa es de que, creo que te había dicho, güey, hay una pinche vieja en Instagram, güey, que es peleadora, güey, y esa cabrona cada rato sale haciendo esas pendejadas, güey, y es bien obvio, güey, que ya está utilizando, utilizando sus pinches pies para vender, güey. So, es como like, what the fuck, es un big ass fucking business esta mamada, you know? So, el pedo es de que, Tarantino, güey, cada pinche película ya estás esperando una pendejada así, güey, hasta te da risa, güey, cuando sale algo así, güey. You know, ya todos lo notaron, hasta pinche, um, Brad Pitt, güey, se echó un chiste, güey, en los pinches awards, güey, no, ah, no sé si te dije el chiste ese de, so, es, es como ya está más abierto, güey, para una conversación, güey, y es lo que sucedió con este pinche gordo, güey. Hubo tantos casos, güey, que se tuvo que traer esa pinche conversación como, listen, dude, we knew about this, but now it's all over, all over the motherfucking place. Fat boy, you're out. Y ya, güey. O sea, era necesario decirles que cabrón, güey, pero, los que te das cuenta, like, oh, this happens a lot, oh, no, güey, era un chingo, es el pinche, es un mercado negro, güey, así como dijo ese cabrón, el, el, el que salió en The Goonies, güey, que siempre que sacó un documental, güey, ese güey está afectado, güey. Sabes que tú hablando, no, el. Oh, ya, ya, el que tiene su banda mamona como de aliens. Dude, ese güey está perdido, güey, o sea, ese güey quiso hacer algo, yo creo que no sabe nada, no sabe más qué hacer, güey, más que tratar de exprimir cualquier fama que le quede, güey. Entonces, como se quedó todo fatal, como que a lo mejor la gente no quiere jalar con él, ¿verdad? Pues es que como que nunca creció, güey, la neta, güey, porque si los mira con las pinches mamás, ¿qué hace, güey? Pero creo que sacó un documental sobre eso, güey, y como él dice, güey, que hay un business bien oculto, bien negro, güey. Yo no lo escuché de él, pero había escuchado que alguien dijo que este Elijah, Elijah Wood, que había confirmado lo que ese güey estaba diciendo, como, oh, yeah, yo sí, es cierto, yo sé de decir quién era. No, pues. Corey Fieldman, decía que hay gente muy importante, pero no quería decir quién, eso por eso era como, wow, fucking, what the fuck. Es que no pasa nada, güey, fíjate, güey, las personas, o sea, ¿quién eres tú, güey? Es una industria gigante, güey, te acabarían, güey, de boleto, güey. Eso es un pinche tema que. Pero no hay nada que perder, que te vayan a matar. Sí, pero la cosa es de que a una, yo creo que ese güey todavía, a pesar de que no quiera tirar los nombres, güey, de alguna manera, güey, al no tirarlos, güey, está exprimiéndole un poco más de dinero, güey, y porque de que le cae, le cae, güey. Tal vez una cantidad, no una cantidad enorme, güey, donde pueda decir, oh, ya soy millonetas o lo que sea, pero, pero tal vez algo vivible, güey, donde así como uno va a trabajar, güey, y saca su pinche cheque y todo el pedo, güey, y estás viviendo bien, güey, ese cabrón, yo creo que está viviendo lo doble de uno, güey, con lo que gana, güey, y todo lo que tienen que hacer es hacer esas pendejadas, güey. Había una, había otro, güey, que lo habían acusado, pero no era tanto tan extremo, pero no acuerdo quién era, alguien que había creado una caricatura famosa en los noventas, como de Nickelodeon, algo bien mamón, like, Ren and Stimpy, algo así como kind of crazy, no sé si era, pero que hay un canal en YouTube, no recuerdo cómo se llama, pero hay como casos que no, como no son muy famosos, y te lo hace como un video como de 20 minutos en shit, y te va explicando en shit, y había un cabrón también que lo habían, lo corrieron por rumores en shit, you know, pero él no, no se esconde, like, fuck no, this is bullshit, y, you know, empieza a decirte su versión, pero porque no más en el rumbo no tuvieron que correr, yeah, dude, es como, es como todos los casos que hay ahorita, wey, de personas poderosas, wey, que los han acusado, wey, y simplemente no más no sale a la luz, wey, porque, por el poder que tienen, wey, son tan importantes, wey, que prefieren mejor que se quede una víctima ahí, wey, porque solo, es una víctima solitaria, wey, como por ejemplo, fíjate, wey, este es el mejor ejemplo, wey, que te puedo dar, wey, de que alguien con poder, wey, y alguien tan importante, wey, para muchas personas, wey, que prefieren mejor aventarlo abajo de la alfombra, wey, es el pinche Trump, wey, cuántas pinches viejas no salieron acusándolo, wey, de pendejadas y media, wey, hey, wey, automáticamente, wey, 10 años atrás, wey, algo así, wey, fuck dude, te elimina, wey, de cualquier posibilidad, wey, de que seas presidente, wey, o de que sigas corriendo para presidente, wey, y, y siempre, así es este pinche sistema, wey, en el que vivimos, wey. ¿No ves el Kevin, el juez? ¿Quién? El Kevin, oh yeah, ándale, wey, ves, ves, fíjate, wey, y salió una pinche vieja inteligente, wey, no creas que cualquier pinche chacharra, no, no, wey, es una pinche doctora, wey, que trabaja en Stanford, wey, y salió hablando de estas pendejadas, wey, y, o sea, no, esa señora, wey, no tenía por qué, wey, manchar su pinche carrera de alguna manera, wey, al menos de que esta chingadera la haya afectado, wey, por, por toda su puta vida, y encontró un pinche momento para decirlo, wey. Obviamente, ah, se escucha medio sospechoso, ¿no? De que, oh, qué casualidad que lo hiciste ahorita cuando, ah, cuando está, está siendo nominado, ¿no? Para ser pinche juez o lo que sea. Yeah, suena así, wey, pero la cosa es de que también es algo así, wey, te trae más recuerdos, wey, porque te están poniendo la foto de ese cabrón y el nombre, wey, en todas partes, especialmente si eres una doctora, wey, donde ya estás a una cierta edad, donde si miras las noticias, te pones a leer, o sea, que esa chingadera va a salir, wey, aparte de eso, wey, supongo, wey, que esta cabrón, así como uno, wey, que escucha de rumores de que, hey, ¿te acuerdas de ese cabrón que estaba en la escuela? Oye, lo mataron. Oh, aquel cabrón es un actor. Estoy seguro, wey, que en la comunidad de esos cabrones de, que fueron a la escuela, wey, es, es un poquito, no, no es tan enorme, wey, pero tienen esa conexión donde se pueden distribuir. Andale, wey, Facebook, o agarran esa información, ¿no? Y cuando. no más eso, pero es like, porque iba a llegar a esa posición, sí tiene que ver que iba a llegar a esa posición, porque como, si tú sabes algo de una persona, y, y lo vas a poner en que puede afectar a un chingo de personas, vas a decir algo. Es como, Tom Arnold había, estaba en el, si no se me hace, ya había contado, que un, cuando él era niño, un wey había usado, lo había usado, y no sé qué, ¿verdad? Yeah. Y, dice que siempre creció fucked up, y que fue a terapia, todo eso, y que iba a ir como a, a, ya de adulto, ir a hablar con el motherfucker, bla, 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 ¿verdad? Con más una confrontación, y, y estaba en eso, ¿verdad? Y después, él se enteró que no nomás era él, que era un chingo de niños, ¿verdad? Damn. Y, y whatever, estaba planeando, cuando la, cómo le voy a hacer, cómo voy a hablar con él, whatever. Y un amigo que tenía que trabajaba en el city hall de su pueblo, no sé qué, le dijo, este wey, adopta niños, y ahorita está en el proceso, en el papel de, de adoptar a otro más, ¿no? Damn. Y dice que cuando escuchó eso, dijo, fuck, que ahorita mismo es cuando lo voy a hacer, no puedo dejar que, no puedo esperar, y que vaya a traer a otro niño a su casa, ¿sabes lo que I mean? So, eso puede ser, para ella, eso fue el momento de decir, fuck it, I gotta do something now, antes de que se me llegue, you know, que tenga más power. Holy shit, Tom Arno, huh? Damn, ese cabrón, ya no ha salido en películas de edad, o sea, ha mantenido, ¿no? Como en el, en la luz. Yo había escuchado, Joe Rogan dijo que, que Tom Arno tenía un programa, que iba a salir, que iba, que tenía un chingo de evidencia contra Trump. Oh, yeah, pero, ya pasaron cuatro años, wey, no más, que tenía el video, wey, el video. we're gonna get this guy out of office. Yeah, creo que tenía algo, wey, pero, no mames, wey, no, no van a poder, wey, es, es demasiada, demasiada pinche, demasiado poder, wey. Yeah, no. Nah, wey, eso es, es otro pinche pedo, wey. Fuck, dude, está, está bien pinche, es como, la política, wey, y cualquier pendejada, que te empiezas a meter, wey, y, donde escuchas rumores, wey, es simplemente, hay algo, hay algo detrás de todo eso, no, como las, las conspiracies, wey, que le llaman, no, I mean, fuck, dude, hay un chingo de pendejadas, wey, has escuchado ahorita, wey, fíjate, de todos los lugares, wey, que, que siempre ando buscando chingadera y media, no, de qué está pasando, wey, fíjate, wey, al rojo vivo, wey, porque miré un pinche, un video de al rojo vivo, no sé qué chingas era, wey, y la cosa es de que, ya ves que te salen videos de chingadera y media, wey, en YouTube, wey, te los mandan, no, y resulta que se están escuchando ruidos extraños, wey, en el cielo, wey, no, y que hasta la NASA tuvo que salir a explicar, wey, que, que chingados son, wey, no, y esos ruidos se vienen escuchando desde hace un chingo, wey, si los buscan en YouTube, cabrones, nomás pónganle las, en español se escucha bien ridículo, wey, cual le deberían de cambiar el nombre, wey, porque le llaman las trompetas del cielo, wey, las uno, y, pues, no mames, se escucha bien mamón, no, pero, recién había habido un chingo de casos en Argentina, se me hace, sí, wey, hay un chinga madrad, wey, no, pero la hay recién, recién, no manches, a ver, las últimas semanas, yeah, wey, es lo que estaba diciendo lo del rojo vivo, wey, que se han estado escuchando, eh, demasiados, mira, de volada, wey, le puse ruidos, wey, y el primero que salió, wey, de search, ruidos en el cielo, dos mil veinte, wey, y, la cosa es de que, sonidos extraos en el cielo, Argentina, wey, eso es lo que estabas diciendo, ¿verdad? So, vamos a ver si es cierto, wey, si estos pinches ruidos, no va a ser un pinche vecino, echándose un pinche pedo, porque el pedo dice que muchos, tienes que ponerte trucha, porque muchos usan el audio de World of the Worlds, oh, si es cierto, wey, y luego lo montan, pero dice, esos cabrones, esos de Argentina, mira, wey, ese es en Argentina, wey, mira, a ver, es Argentina, wey, wey, me da miedo, no va, damn, dude, si está medio, otro, wey, pinche monstruo, echándose un palo, es en Argentina, wey, pensé que era un avión, pensé que era un panadero, pero era Maradona, ¿tú crees en videos de otros 50 años, vas a ver, como tú puedes ver videos de UFOs, y dices, what the fuck, eso está bien claro, que es algo extraño, whatever, pero tú crees que en tu vida, vas a ver algo como, super fucking evident, como un extraterrestre, otro video más chingón, oh fuck, yo creo wey, que van a hacer algo público, como, wow, this is real, wow, te voy a decir esto, wey, la pregunta que me estás haciendo, wey, yo creo que hace 100 años, wey, alguien la hizo, wey, se la hizo alguien, wey, y se murieron, sí, wey, y ahí quedaron, wey, y siempre nomás hubo ese pinche rumor de esto y aquello, wey, hay tantas pendejadas en este pinche mundo, wey, que tenemos tantas preguntas, wey, pero en la manera que funciona el gobierno, wey, nosotros no somos nada, nosotros somos los pinches peones, wey, somos los cabrones que, que estamos construyendo la pinche, pirámide, wey, y no sabemos qué chingados hay adentro, wey, o sea, no más que los, los, el capataz, wey, no más, los formans, wey, los meros, meros que son los jefes, no, nosotros nomás somos los peones, wey, estamos alimentando la pinche máquina, wey, es el wey que masquea nomás, sí, wey, ándale, wey, sí, wey, es como a ti no te dejan entrar ahí a ese pinche lugar, wey, you know, la cosa es de que hay tanta pinche evidencia, wey, de, de un chingo de cosas, wey, o sea, hay, hay demasiado, wey, que fantasmas, wey, que los gigantes, wey, que los pinches ovnis, los sonidos en el cielo, los pinches pájaros que se quedan parados en el puto aire, wey, los carros, ándale, Bigfoot, wey, los carros que chocan, que nomás chocan con nada, wey, se mira como que con un carro invisible, wey, cual hoy en día eso se puede hacer con pinche, con efectos, no, nomás borras el carro, wey, hay un chingo de pendejadas, wey, no, la cosa es de que todo eso, wey, simplemente va y pasa el tiempo y pasa el tiempo, wey, y se van acumulando más chingaderas, wey, y se van muriendo más personas, wey, y van creciendo otros más, wey, y, y se hace esa pinche pregunta, wey, oh, yo creo que en unos 10 años yo creo que va a salir esto, ¿desde cuándo, wey? Vienen diciendo, wey, que en los próximos 10 años estaremos presenciando estas naves aterrizando en la tierra, se comunicarán con nosotros, puta madre, ya pasaron 25, wey, no mames, y, o sea, son pinches, son más que nada, wey, como, como son pinches esperanzas, wey, de que sí suceda, wey, para que tan siquiera esa pinche espinita, así como mausán, wey, de una carrera, wey, bien respetable, wey, en el ufology, wey, como le llaman, pinches mamones, sea pinche completada, ¿no? Al mirar a un pinche ovni, wey, o algo, wey, y que llegara a un pinche ovni y le diera una putiza, wey, ¿qué le diga? Tú sabes que estabas chingue chingue, cabrón, no me dejaban aterrizar nomás por esto, wey, así que da todo así como con las manos colgando, wey, y para, y para de sorpresa, wey, tenía como 12, 13 pulgadas también así de lado, también le diga, cabrón, tenía tres patas, ah, no, mira pinche manzana, ¿quién lo miraba este cabrón? A ver, a ver, a ver, a ver, te dije, Inés, te dije, te dije, ay, no, mi viejo ya se fue, no, pero imagínate, wey, pero ay, wey, imagínate que ya, que, que regresara, que regresara un ovni, wey, ¿no? Ok, bajara, haz de cuenta que, ok, que chingón, ¿no? Que, que bajara un cabrón, wey, y que por, que dijeran por mucho tiempo, una pinche bocina afuera, no sé si bocina o no sé, wey, una bocina así de la pinche nave, dijera, por mucho tiempo, tuvimos personas de nuestra raza, mezcladas con ustedes, sin ustedes saber que estábamos ahí, y luego que va bajando a un wey, wey, y que se la pasó todo el pinche, como por 20 años, wey, vivió en el DF, wey, y que salía con el pinche acento chilango, wey, no, no lo respetarían, cabrón, no lo respetarían pura madre, wey, va a llegar así, vas a llegar con una camisa del trí, wey, una de molotov, estoy hablando de mexicanos y shit, oh no, pero antes de eso, que está diciendo, cómo va a ser la vida en el futuro, hay un video que vi, que es del, como de los años ochentas, y era un segmento en las noticias, yo creo, no sé, y cómo va a ser la vida en el 2020, oh shit, yeah, y ese chue, porque ya se la solían a donde iba, sin saber que era la tecnología, ya sabían a donde podía llegar, las cosas no le atinaron, pero, como, dijeron, no, tu casa va a ser, la tecnología no la vas a ver, tú le vas a poder hablar a tu casa, como prender las luces, oh yeah, you know, la tele, no, qué chingas de la tele, pero lo que, estaba interesante, dijo, el estilo de ventana que van a tener, es como, no sé si es un smart window, o algo, que, no, como que el vidrio se hace, cómo se llama ese vidrio, que se hace así como foggy, como para que no se vea, oh yeah, para que no puedan ver hacia adentro, no, como cuando el baño tiene una pinche ventanilla, no vas a ver adentro, si wey, o dicen las ventanas, se van a, se van a poder hacer clear, o se van a llenar así, para tapar, para que nadie vea, you know, just the ideas que tenían, en ese trip, porque, digo, entonces ya sabían como que, que tenían más o menos un feeding, a donde va a llegar todo esto, y sabes que wey, ahorita que estás diciendo eso, tal vez le atinaron, si, yo me, yo miré ese pinche video wey, y yo creo que si le atinaron en ciertas cosas wey, y a las que, tú puedes decir, ah, esa mamá todavía no sale, ey, eso no, no te, no me sorprendería wey, que esa chingadera en el futuro wey, ya empiece la, lo de las ventanas wey, porque, que es lo que va a pasar wey, que es lo, a, a que es lo que apunta wey, este pinche mundo wey, ahorita wey, fíjate en lo que está pasando ahorita, ya estamos metidos en la casa wey, no, por el pinche virus wey, que va a pasar en un futuro wey, si, un meteorito, lo que sea, vamos a tener, va a una, va a ser, va a ser una regla wey, crear unos pinches bunkers wey, y nuestras ventanas wey, eso es lo que va a ser, si te fijas en las ventanas de los bunkers wey, eso tienen wey, son, son pantallas wey, y tú le puedes cambiar wey, y ponerle el tipo de, de imagen que tú quieres wey, oh, que quieres un bosque wey, o, oh, si wey, así wey, o, quieres una pinche playa desnuda, oh, ahí está, o sea, no mames wey, el pedo es de que, ya wey, como Black Mirror wey, así wey, eso es lo que se mira venir wey, porque yo no sé que tanto pinche tiempo vamos a estar aquí wey, nosotros, por esa misma razón wey, los políticos wey, no quieren, meterse mucho en la plática de global warming, ni, ni ayudar al pinche mundo wey, porque esos cabrones wey, ya saben que no van a estar aquí wey, nosotros no vamos a estar aquí para cuando haya esa pinche destrucción, destrucción wey, o sea que les vale madre wey, ellos quieren vivir el momento ahorita wey, quieren vivir la pinche vida loca wey, yo no sé qué chingado, no tanto mushroom, nosotros 1,